Hola, mi nombre es Sofía y bienvenidos a mi canal. Hoy vine al gimnasio y les voy a mostrar mi rutina de espalda y bíceps, si es que es posible. Si es que está muy lleno, no voy a grabar porque me da vergüenza y en este video nunca saldrá a la luz. Así que eso, cualquier cosita. Si lo están viendo porque pude grabar los ejercicios. Comencé con pullover para calentar y le fui subiendo el peso poco a poco. Mi primera serie con un peso facilito, la segunda serie ya con un peso que me retaba más. Y así hice 4 series de 15 repeticiones. Continué con este ejercicio unilateral y también hice 4 series de 15 repeticiones por cada brazo. ¡Suscríbete al canal! Luego pasé a Jalón al Pecho, que también fui subiendo el peso de manera progresiva. En mi primera serie con un peso fácil, en la segunda serie ya un peso que me exigía un poco más. Y en la tercera y cuarta serie le metí el máximo peso y también hice 4 series de 15 repeticiones. Mi cara de máxima fuerza. ¡Vamos que se puede! Estaba pena, estaba apenas, pero se puede, chicos. Este ejercicio remo como que lo amo y lo odio porque siempre me tira un poquito en la espalda baja. Tenemos que concentrarnos en hacer la fuerza bien en la espalda, ¿cierto? Y juntar las escápulas al subir. Puedes hacerlo manteniendo un segundo arriba. Y lo hice como una viserie con agarre prono y agarre supino. También en esta viserie de remo con agarre prono y supino, realicé 4 series de 15 repeticiones. Para terminar, también hice 4 series de 15 repeticiones. Remo, pero con mancuernas. Es primera vez que me grabo en el gimnasio. Y me sirve para poder ver cómo estoy haciendo los ejercicios, claramente. Ver mi técnica. Siempre para mí es importante hacer los ejercicios con un peso que me rete, pero haciendo correctamente la ejecución del ejercicio. Luego pasé a hacer bíceps. También 4 series de 15 repeticiones. Y con este ejercicio también 4 series de 15 repeticiones de bíceps. Como agarre martillo. Con eso terminé. Con eso finalicé la rutina y me fui al cardio, que es lo más importante para mí. Que quiero quemar grasa. Así que terminé con 30 minutos de elíptica. Esa sería mi rutina de espalda y bíceps. Finalicé con 30 minutos de cardio, por eso estoy rojita. Olvidé grabar eso. Terminé con 30 minutos de elíptica. Y ahora voy camino a la casa. Así que eso. Espero que les guste. Me apoyen con un me gusta. Y se suscriban al canal porque se vienen cositas. Besos. Besitos.